Todos compartimos la carretera. Motorista, cuando conduces tu motocicleta, debes tener siempre consciencia del riesgo que conlleva. Recuerda que junto con viandantes y ciclistas, formáis parte de un colectivo muy vulnerable ante los accidentes por la escasa protección que ofrece el vehículo. Esta consciencia del riesgo será siempre tu mejor protección. Conviene comprobar cada vez que subas a tu motocicleta el correcto funcionamiento de las luces. Es necesario revisar el estado de las ruedas. La adecuada presión de los neumáticos y la profundidad de su dibujo favorecerán un buen agarre a la calzada, disminuirá el riesgo de aquaplaning en caso de lluvia y reducirá las posibilidades de caídas y reventones de la rueda. Si decides realizar una reforma de importancia en tu vehículo, recuerda que debes superar la inspección técnica de vehículos. Este acto garantiza tu seguridad y la de quien te acompaña. Si tu motocicleta sufre alguna avería, señaliza con las luces de emergencia en caso de que disponga de ellas. Detén el vehículo en el arcén o en un lugar seguro. Extrema la precaución mientras esperas al servicio técnico o compruebas si se puede reparar in situ. En ningún caso invadas la calzada con el vehículo o con tu cuerpo. La carretera es un elemento variable y a veces imprevisible que hace a los vehículos de dos ruedas especialmente vulnerables. En eventuales ocasiones las calzadas presentan gravilla, combustible o la presencia súbita de algún animal. La manera óptima de tener tiempo y espacio ante las reacciones de otros vehículos es manteniendo una adecuada velocidad y distancia de seguridad. Ten en cuenta que existen algunos elementos que ayudan a incrementar tu seguridad. Uno de ellos es el casco de protección, que debe ser homologado y es de uso obligatorio para todas las personas que se desplazan en motocicleta. Recuerda que su eficacia depende de que esté debidamente ajustado y abrochado. Otros elementos que aún no siendo obligatorios proporcionan seguridad son las gafas y las pantallas de los cascos, pues protegen del viento y de las partículas que con la velocidad se pueden introducir en los ojos. Los guantes, calzado cerrado, chaqueta y pantalón con protecciones son otros complementos que protegen del viento, el frío, la lluvia y que en caso de accidente pueden minimizar los daños corporales. Tampoco es de uso obligatorio el chaleco reflectante, pero es una prenda ligera y de pequeño volumen que puede ser muy útil en caso de detención en la vía por avería o cualquier otra incidencia. Gobierno Vasco. Compromiso con las personas.